Ahora vamos a proceder a cumplir una de las órdenes de nuestro comandante también. De manera fervorosa lo vamos a hacer. Que es a la juramentación inmediata del nuevo vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro ministro de Ciencia y Tecnología, Jorge Arriaza. Para que de manera inmediata suma funciones al frente de este cargo. Faltaría un micrófono, compañero. Querido camarada Jorge Arriaza, aquí frente a nuestro comandante Hugo Chávez, jura usted asumir la vicepresidencia ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela con absoluta entereza y entrega a la causa bolivariana del comandante Chávez. Jura usted hacer cumplir y cumplir la constitución de la República Bolivariana de Venezuela en todos los elementos inherentes al importante cargo de vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, ordenado y designado por el comandante Hugo Chávez. No solo lo juro, camarada Nicolás, presidente. Lo juro como le juré al comandante en sus últimos minutos y segundos de vida cuando le pedí que se fuera tranquilo y le prometí, le juré en nombre de todo un pueblo que nosotros culminaríamos la lucha del libertador Simón Bolivar y que cuando se reencontrara con él en esa dimensión donde se encuentran le dijera al libertador que nosotros culminaremos sus luchas, que nosotros lograremos la independencia definitiva, que nosotros construiremos el socialismo, que nosotros haremos de nuestra Venezuela un país potencia, que nosotros haremos que el nuevo orden internacional sea justo, sea equilibrado y que nosotros contribuiremos y daremos nuestro aporte para salvar la especie humana y la vida en el planeta, en la Pachamama. Ante mi padre, el comandante presidente, Hugo Chávez, líder supremo de la revolución bolivariana y líder de las revoluciones de este momento histórico de la humanidad, lo juro. Compañero Jorge Arriaza, en nombre de Dios Todopoderoso, en nombre de nuestro pueblo, en nombre del comandante Hugo Chávez y por la autoridad que me da la Constitución como presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, lo dejo a usted ya designado como vicepresidente de la República Bolivariana y que Dios y la patria lo proteja y que cumpla ampliamente sus funciones. Lo felicito. Bien, entonces ha sido ya formalmente y oficialmente la designación, juramentación de Jorge Arriaza como vicepresidente ejecutivo de la República. Quisimos venir con mucho fervor y amor aquí frente a nuestro comandante, frente a su madre, sus queridos hermanos, nuestros compañeros de lucha para que este juramento sellara este hermoso e importante día 8 de marzo en el que hemos compartido con el mundo entero la devoción, el reconocimiento y el homenaje al más grande de los grandes que hemos tenido en estos dos últimos siglos, el comandante Hugo Chávez. Le decimos a nuestro pueblo que continúe en Capilla Ardiente, abierto a todo el pueblo para que puedan darle su último adiós, su última bendición a este hombre que lo dio todo por nuestra patria. Hasta la victoria siempre. Bien, formalmente ha sido la designación de Jorge Arriaza y también la juramentación como vicepresidente ejecutivo de la República, una juramentación en la cual ha participado el alto mando político y militar de la Revolución Bolivariana. Observamos la presencia del canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Elías Agua, también el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Diosdado Cabello y otras altas autoridades. Observamos imágenes en este instante de la familia, el hermano, la madre y demás familiares del comandante presidente Hugo Chávez. Un acto bastante emotivo. Luego de venir justamente el presidente encargado del proceso de juramentación en el seno de la Asamblea Nacional, tal y como lo establece la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Decía Nicolás Maduro, pedía y exigía respeto hacia la figura del comandante presidente también a su memoria. En otro sentido, también decía, señalaba, que a partir de este momento el Consejo Nacional Electoral debía organizar y convocar un proceso electoral llamado al pueblo entonces a prepararse y a decidir sobre la continuación de la Revolución Bolivariana. También observamos allí la presencia del gobernador del Estado Nueva Esparta, también Tarete Laisamí, gobernador del Estado de Aragua, representantes voceros y también que forman parte de la alto mando militar de la Revolución Bolivariana. Un acto, sin duda, bastante emotivo. Luego, como lo decía el propio presidente encargado de la República, luego de un acto en horas de la mañana donde diferentes mandatarios, primeros ministros, jefes de gobierno y presidentes de distintas naciones, observamos la presencia del presidente de Chile, presidente de Irán, naciones quizás con diferentes culturas, distintas lenguas, inclusive en términos religiosos muy distintos, todos unidos acá para rendirle homenaje, para saludar, para apoyar y respaldar esta situación tan difícil, un espaldarazo al pueblo venezolano, en este momento tan difícil, y también forma parte de esos resultados, parte de ese trabajo que sin duda realizó el presidente comandante Hugo Chávez durante 14 años, en procesos integradores que son palpables, en convenios y proyectos que se desarrollaron, por ejemplo, o se desarrollan, por ejemplo, con Irán, con iniciativas como la CELAT, con iniciativas palpables como la Alianza Bolivariana de los Pueblos para Nuestra América, ellos se hicieron presentes el día de hoy, acá, 8 de marzo, en Caracas, en el Salón Simón Bolívar de la Academia Militar, para dar entonces ese hasta pronto al comandante presidente Hugo Chávez.